Y en un contexto cada vez más convulsionado por la violencia contra periodistas y la ética periodística, las recientes declaraciones de Anderson Boscán en una entrevista para Teleamazonas cobra una relevancia crítica. Boscán, visiblemente consternado, expresó su repudio hacia las conversaciones mantenidas con Norero, señalando un profundo asco al revisarlas. Este sentimiento se acentúa especialmente tras el conocimiento de mensajes que incitaban a la violencia contra periodistas, incluyendo el asesinato de uno de ellos. Estas revelaciones no solo agitan el debate público, sino que también ponen en tela de juicio la seguridad y la libertad de prensa, elementos fundamentales en cualquier sociedad democrática. Vamos a escuchar a Anderson Boscán, en parte, en parte, de la entrevista que le hicieron en Teleamazonas. Repito, la fuente es Teleamazonas. Importante esto. Vamos a mirarlo. Yo buscaba información, como un periodista cualquiera. El problema es que no se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que es. Y lo que es es un error. Y tratar de venir a darte eufemismos es algo que yo no dejaría que salga de mi programa y no te voy a faltar respeto haciéndolo en el tuyo. ¿Te preguntabas si el fin justifica los medios? No sé si el fin justifica los medios. Es una frase para un debate ético y unos dirán que sí y otros dirán que no. A mí me gusta hablar sobre los hechos objetivos. Los hechos objetivos son que a mí no se me critica por coger plata en el narcotráfico, no se me critica por colaborar con la estructura, no se me critica por mover drogas. A mí se me critica por una forma que hoy entiendo estuvo equivocada. Y ofrecido disculpas. ¿Tú hablaste alguna vez con Jordán, por ejemplo? Bueno, lo dije en la Asamblea Nacional hace casi dos años. ¿Qué hablabas con él? Se habla con una fuente que tiene conocimientos de estructuras de corrupción estatal. ¿Alguna vez te ofrecieron dinero? No, afortunadamente no me ofrecieron dinero, tampoco lo solicitaría. Vi un reportaje donde se hablaba de una petición de 100 mil dólares del de la boina. Por supuesto que me doy por aludido, aunque yo jamás solicito dinero. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué crees que dijeron eso? Bueno, por lo mismo que dijeron que Fernando Villavicencio pedía 200 mil dólares, que tampoco lo creo. ¿No lo crees? No. A ver, yo antes de tener una disputa pública con Fernando Villavicencio, una relación muy cercana. Ahí está el chat que dice la gana de los 100 mil dólares que el de la boina. Sí, te decía, yo antes de tener una disputa con Fernando Villavicencio, una relación muy cercana. Y sé que en este tipo de cosas jamás, jamás se hubiera prestado para pedir dinero. Ahora, en estos chats que aparece tu conversación, tus conversaciones con Leandro Norero, había mucha confianza. Hacés solamente esto, dile a tu abogado, tú te demostrabas preocupado por su caso. ¿Esto era por qué? Bueno, cuando tú hablas con... Cuando tú hablas con... No, no, era una fuente. ¿Nunca dirías que ser amigo de Norero? Era una fuente. No, no, no. ¿Te hablaban con mis amigos? Están en mi casa y en mi cumpleaños, no haciéndoles preguntas por una aplicación secreta. ¿Era amigo de chat? No, es una fuente, Milton. Igual que cualquier periodista se pregunta. Cuando tú le preguntas a un gerente y quieres arrancar la conversación, ¿qué le preguntas? ¿Cómo está la compañía? Si hablas con policía, le preguntas cómo está la unidad y la zona. Si hablas con un preso, lo más normal es preguntarle por su caso. No le ofrezco asesorar, ni permito que le asesore. Al punto que, página 62 de los chats, el señor Norero me dice, oye, ¿tienes un número de un abogado o me puedes recomendar a un abogado? Y esto no se cita en los reportajes. Digo, no lo recomiendo. Sí lo cita Arturo Torres que estará después en este canal. Hay un punto de quiebre, quizá, del ánimo de Leandro Norero hacia ti por parte de alguna, digamos, intención de Javier Jordán. Por la relación con Masú, con Nain Masú. ¿Tú tenías relación con Nain Masú? Yo tengo relación con un montón de personajes que han sido investigados. Sí, sí. ¿Masú, Masú? Sí, te estoy respondiendo. Tengo relación con un montón de personajes que han sido investigados. El señor Masú es parte de ocho procesados en un caso que hemos denunciado nosotros. Y, por supuesto, que hablé con él, como hablé con todos los otros procesados. Con el señor Cortázar, con el señor Chérez y con todos los demás. Ahora, yo quiero mostrarte este tuit que pone Christian Viteri, que fue asambleísta de la Revolución Ciudadana, si no me equivoco. Leamos este tuit. Ahí está. Anderson, estoy estudiando casos que deba 10 sobre 20, se refiere a la Fiscal General, como caso encuentro, y he visto videos y audios tuyos con Nain Masú. En el uno eres BM2, vos masculina 2, y en el otro BM3, que es eso que dices que vas a buscar tu financiamiento. ¿Y a qué se refiere Nain? Te va a depositar donde tu sueja. Bueno. Y hay una... Es un hilo, ¿no? Sí, sí. Lo segundo que dice el señor, que está prófugo de la justicia, con mente calentorrienta, no tengo por qué responder, porque no está en ninguna parte del expediente fiscal. Lo que sí está es que yo le hago una visita a una fuente de un caso que estoy investigando, que por cierto, me hubiera encantado que me inviten en este programa para hablar de ese caso alguna vez, que fue el caso gran padrino Milton, en el que revelamos las conexiones del gobierno de Guillermo Lazo con la mafia y el narcotráfico y la corrupción de las empresas estatales. visité a esta fuente el día 3... Más claro, no canta el agua. Y ahí, la gravedad de las acusaciones trasciende más allá de las implicaciones legales, adentrándose en el terreno ético y moral. Anderson Boscán, al abordar este tema, subraya la necesidad imperante de que la academia, academia establezca normativas claras sobre cómo abordar y tratar estos temas delicados. Su llamado no solo es un eco de alarma sobre la creciente hostilidad hacia el periodismo, sino también una invitación a reflexionar y actuar. La academia, junto con las instituciones pertinentes, se encuentran ante el desafío de formular directrices que no solo protejan a los profesionales de la comunicación, sino que también, escuchen bien, fortalezcan los pilares de la libertad de expresión en la integridad periodística en un mundo cada vez más digitalizado y polarizado. Pero aquí, no quiero parar, quiero decirles a ustedes que estas cosas se necesitan comenzar a trabajarlas con ética, con responsabilidad, y las fuentes no deben de ser divulgadas. Vamos a ver la otra parte donde Boscán pide que sea la academia la que emita un juicio. Vamos a ver. Yo me dedico a lo mismo que tú, yo hago entrevistas por la mañana, y odio cuando alguien es pillado en un error, aunque no sea un delito, sobre todo si no es un delito, si es un error y es una figura pública, detesto cuando le dan vueltas. Me da un profundo asco revisar las conversaciones, Milton. ¿Y sabes por qué? Porque en las últimas horas, cuando he visto que se mandaban a matar periodistas, uno de ellos incluso asesinados, ya no es un asunto de forma. Ya no es un asunto de forma solamente, que es lo que veníamos hablando y conversando, y podemos hablar de todo, y podemos decir y explicar por qué las palabras, por qué los términos, por qué las frases, pero no es un asunto de forma... Yo podría decir, mientras Leandro Moreno planificaba atentar contra periodistas, periodistas, tú te llaneabas con él. Claro, planificaba atentar contra periodistas, incluyendo a mí. O sea, algo que no se ha publicado en algunos medios de comunicación, que dicen, muerto el perro, muerta la rabia, dicen, está mucho más fácil levantar a este que a los otros, tal vez porque me tenían más mapeado que a los demás. Pero ese no es el punto. El punto es, las formas son importantes, y las formas deben de llevarnos a una revisión, y las formas deben de llevarnos a una forma de cambiar la forma como abordamos estas fuentes en el periodismo. ¿Y qué van a hacer tú al respecto? Bueno, en la siguiente semana... Ah, las fuentes. Qué importante que es el tema de las fuentes. Y en realidad es duro, es duro, pero sin embargo, mirar todo esto, saber que los periodistas están en peligro, que el periodismo está en peligro, es gravísimo. Es sumamente grave. El asunto, pero de ninguna manera, tengo una acusación de algún tipo de delito. Me alegra que el debate haya girado de si había un delito o no, a si es un asunto ético o no. Norero te servía de informante en ciertas cosas. Él tenía mucha información de lo que pasó. Que al final ni siquiera sirvió. Ni siquiera sirvió. Esto no valió tanto la pena como hubiera parecido. En muchas oportunidades, en la página 82 de los chats que publicó la Fiscalía, y esto te lo dejo aunque ya es de conocimiento público, él ofrece información del hijo del Azo, del gobernador de Manaví, información que nunca se llegó a publicar, ni procesar, ni recibir, porque era propuesta por él. Y una de las reglas que teníamos era información que él propone, información que no se toca. ¿Sabes qué si utilizamos? Esta publicación. Hay un chat donde dicen, no puedo decir la palabra, creo, en Televisión Abierta, pero él me manda esta publicación, ¿no? Una publicación de la posta que alerta que está buscando un aviascorpos con una leguleyada. Y me envía una cara llorando, y yo pongo, ya me encargo con otras palabras que no puedo decir en Televisión Nacional, ¿no? ¿Sabes quién ordena esas publicaciones? Yo. Yo soy el encargado de la investigación del narcotráfico en la posta. ¿Y sabes qué pasó con esta publicación? Nada. Ni se alteró, ni se modificó, ni se bajó, ni se borró. Nada que pueda decir que el señor Norero alteraba la línea de comunicación de la posta. Todo lo contrario. Él se quejaba mucho porque le daban palo en algunos medios de comunicación. No especifica cuáles, pero te agradecía a ti por no darle palo. Claro que sí. Un día te reclama que parece que la posta publicó algo que no le gustó. Bueno, es lo que acabo de contar, ¿no? Y tú reclamaste. Dice, ya les pedí una puteada, algo así. Ya lo dije. Ya puteo. Ya puteo. Es una forma de decirle, oye, el responsable no soy yo, a un genérico, evidentemente... Pero porque tienes que darle explicaciones de que si tu le dio, le daba o no le daba palo. De un tipo que alza el teléfono no hay temas. Señores, les recomiendo que vean la entrevista completa en Teleamazon. Lo que estás diciendo... Otra más para la fiscal. O sea, también todo eso es mentira. ¿Cuántos van? La alcaldesa, como se llama esta señorita, bueno, olvidemos el tema. ¿Quién más? El abogado de Javier Jordán, Richard J. Díaz. ¿Quién más? Anderson Boscán. Y entonces, hay que investigar. O sea, digo yo, que hay que investigar con urgencia qué mismo es lo que ha pasado con todo. Gracias. 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 Gracias.